¿Qué tal, bicheros clientes y amigos de BioRack y nuevos días? Sergio Díaz, su presentador. Y bueno, de nuevo, preguntas y respuestas. Va a ser el primer preguntas y respuestas después de todo lo de Animalia, como tal. Entonces, vamos a retomar esta actividad, ¿vale? ¡Comenzamos! Y ya estamos de regreso. Vamos a empezar con sus preguntas y respuestas. Y hay una muy importante que me acaban de hacer. ¿Que me acaban? No, ya tienen un ratillo. Pero sobre todo va a estar más padre en esta. Es de Malaikat Al-Maud. ¿Qué significa tú? O sea, si eres como de descendencia de Medio Oriente, me imagino que es algo así. ¿Qué significa tu nombre? Pero bueno, te contestamos, amigo. O amiga, no sé qué sea, pero te vemos. Dice, saludos. Acabo de conocer su trabajo en el canal de David Asad. Y aunque yo no tengo ningún ratillo, realmente me parece muy interesante su proyecto. Así que ya me suscribí. Y empezaré a ver todos sus videos. Aprovecho que tienen esta dinámica para hacerte una pregunta. Vi que en Animalia llevaron una serpiente que en la pecera que exhibían decía Boa Pied. NFS. O New Firsts in the World, cosas así por el estilo. Buscando un poco encontré que es la primera en el mundo. Y hay mucha expectativa en lo que se refiere a su reproducción. Pero no entiendo qué es lo que hace tan especial. ¿Me puedes ayudar con esa duda, por favor? Aunque estoy muy interesado en el proyecto que se lleva a cabo. E intento aprender sobre el tema. Soy neofito en lo que se refiere a serpientes. De antemano, muchas gracias. Les daré seguimiento. Todo el trabajo. Con mucho interés. Muchísimas gracias por lo del trabajo. Y les contesto. ¿Por qué? ¿Por qué causó polémica? ¿Por qué tratan de hacerle que causen polémica? Y de que se vea bien esta serpiente y todo esto. Bueno. Les voy a decir, hay una leyenda urbana que más o menos así se maneja. Esto es por los gringos. Mis amigos gringos que están en Gringolandia. Así lo manejan. Cuando es la primera fase que hay en el mundo nacida, tiene un costo de 100 mil dólares. Esa fase, ese animal tiene un costo de 100 mil dólares. Eso es lo que han estado diciendo. Es como que lo que les llegan a poner. Este tiene esto. ¿Por qué? Pues porque lo puedes reproducir para llegar a sacar crías. Y entonces de ahí ya empiezas a ver qué es lo que se hace. Esa es una de ellas. La otra es porque la puedes vender a un creador ya más fuerte, más competente. Que él sí lo va a llegar a hacer de esa forma para criar y tener una línea de... Y entonces van a acercar los animales y todo. Generalmente recuerden que los animales pied de cualquier especie, o sea, de cualquier serpiente, la fase pied es cara. Porque pues está este gusto, porque sea medio blanca, porque tenga todo esto. Pues es muy padre. Entonces precisamente por eso estaban diciendo que era así. Ellos lo toman como que tiene un valor de un millón. De hecho te decía, ¿no? Valió un millón y a todo el mundo se la mostraban así. Pues entiendan, es lógico. Es un animal que es la primera fase y es una de las fases más importantes. Pues lo están promoviendo. Recuerden que una de las particularidades del costo, de poner el costo, una de las variables que interviene muy fuerte es esta escasez. Que sea escaso. Ahora ahí por ahí hay un problemilla porque salieron más personas de otros lados de la república y también creo que del sur. Todo eso son chismes, ¿eh? Pero bueno, ahí estaba porque salió alguien diciendo que él tenía también una y que ya las de él ya se había reproducido, aparte de todo. Que tenía tres y de hecho empezó a tratar de venderla y cosas así por el estilo. Ya saben esto, aquí como en todo hay chismes, dimes y diretes y todo. Pero contestando la pregunta, ¿la boa es de caballero? Este... es de él, él fue el que la compró, la compra como tal. Entonces el animal ahí está. Y está bonito. Digo, yo no soy muy particular, ustedes ya saben de las boas, lo único que me gusta es esta. Pero no soy muy particular de las boas. Pero sí el proyecto para la hora de reproducir, pues sí tiene ese lado. Y la otra es que pues estaba esperando, ¿no? En boas no había un file. Entonces todo el mundo ahorita está tratando de ver y la reproducción. Y entonces ya saben, ya vendí las crías y todavía no la reproduzco. Y sobre todo porque la boa ya es grande. Entonces va a tratar de hacerlo, es un macho, igual le puede meterlo con dos hembras. Igual y si es con mucha suerte y todo puede dar con tres hembras en un año. Si la sabe hacer. Y la otra es que pues él es el productor, ¿no? O sea, si ha reproducido, ha sacado muchos animales. Ya en su momento sacó los escoria, que es otra fase que también estaba muy pesada y todo. Que también lo sacó. Entonces se incrementa esa posibilidad. El riesgo de que no, de que el animal se muere y todo, pues es muy bajo porque lo tiene él. Y después de eso, que es un profesional. Y después de eso, el riesgo de que no se reproduzca, pues también es bajo porque él ya sabe cómo. Por eso es que de repente se va asegurando y causa mucho, mucho, como movimiento, ¿no? Mucho, que la quiera en medio y todo esto. Entonces normal, son de las cositas que van pasando en el medio que llaman la atención. Posiblemente, si aquí en México nos hubiera salido un umpire de Bournemouth, también hubiéramos salido. Aunque ya las están reproduciendo en Estados Unidos, ¿no? El amigo Bob ya está sacando todo eso. Pero, este... Pero sí, es por eso. O sea, por la... Realmente se hizo mucha polémica porque es la primera. Es en Boaz, que es algo que nosotros tendemos así como que México se ha conocido. Y le ganamos a Estados Unidos, digámoslo, y a otros muchos países en sacar este animal. Y como lo tiene él, que es un profesional, que ha estado sacando animales y todo, pues es muy posible que también llegue a sacar crías. O casi, casi es seguro que vaya a sacar crías y que la vaya a estar reproduciendo por ese lado. Entonces, a lo mejor al resto del mundo en ese punto le ganamos. Pues está muy chido, ¿no? Eso está muy padre. Este... Demasiado, demasiado padre. En concreto es eso. Es la escasez del animal. Es que no hay. Es la primera que sale. Es el primero en el mundo. Y, este... Que lo va a reproducir este cuate. Y el cual es muy caballero. Que es muy... Que es bueno. Es profesional en lo que está haciendo. Entonces, es de los mejores como creador de Boaz. Entonces, es muy seguro que se va a llevar. ¿Vale? Eso es por lo cual hubo mucho movimiento alrededor de este animal. Y lo promocionaron tanto, ¿no? Como para que lo vayan a ver y... Y así. De nuevo, le echamos las mejores libras a él. Que le vaya a salir. Que le salga todo bien. ¿Vale? Entonces, esa es tu respuesta, amigo. Espero... O tu amiga. Te digo que no sé quién seas. Pero, pues ya. Nos ponemos en contacto ahorita. Para que nos sigas viendo en el canal. Y nos sigas haciendo tus preguntas. Y de ahí... Ah, de ahí les podemos presumir cosas así. A ver, díganme algo del audio. Moléstenme con lo del audio. ¿No, verdad? Chillones. No, ya nos pusimos las piedras como nos regañaron y todo. Hemos tratado de mejorar tanto el audio como cosillas así por el estilo. Y promesa que para el próximo evento que tengamos, que salgamos, ya va a estar muchísimo, muchísimo mejor. Este... Ah, esto va para los chacas. Hay alguien de las preguntas y respuestas, no voy a decir quién, pero empieza con Chris y termina con Guzmán. Que nos acaba de mandar un mensaje que nos acaba de mandar un mensaje en donde yo, en el video que vieron de preguntas y respuestas de hace ocho días, les digo, ¿no? Pues que tuvimos problemas con lo del audio. Entonces muchos llegan y que buena onda nos están diciendo, oh, no, pues qué chido que este... Que no hay ningún problema, que se entiende lo del audio y todo esto, pero hay otros que sí nos critican medio fuerte, ya sabes, ¿no? De todo. Dentro de eso, este cuate nos dice que no es muy complicado lo del audio. Dice, solo hay que conocer un poco el programa. Entonces es para los chacas, para que no estén molestando. Y luego dice otro... Este... Ah, Marco Rodríguez, ¿cómo estás, Marco? Ya ven el de los Betas. El de... ¿Marco Betas? Ajá. Él, este... Le contesta lo que quieras, pero les conté de la anécdota. O sea, sí es cierto, o sea, sí es cierto, amigo Sergio, ya me acordé de ese chavo que estaba preguntando y no me compró nada. Ya ven, les digo, o sea, no es porque no compren, sino porque pues en ese momento fue como de, wey, estamos haciendo el trabajo y estás estorbando. Pero ya sabemos que van a estar haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Es la realidad graciosa que les conté. Este... Alejandro Ambrosio, que si mal no me recuerdo, él es de España, pero no recuerdo de dónde es exactamente. Creo que sí era de Barcelona. Este, dice... Poco a poco se irá mejorando, por lo del audio. Tranquilos, recuerdo que fui a suscriptor número 150 y algo. Y ahora ya subieron... Ya superaron los mil. Vamos en 1172. A esta fecha que estamos grabando. Por la maldita culpa de las redes sociales de que se gayeron el miércoles. Porque si no hubiéramos llegado ya fácil a los 1200. Pero bueno, tendremos paciencia. ¿Qué otra? O sea, Antero Rodríguez. Igual lo mismo, lo de los... Les repito, lo del... Lo del audio. Es que estaba chido. O sea, estuvo bien. Pero sí, este... Sí, Antero Rodríguez. Saludos. Digo, todos los que estoy mencionando van a salir aquí, ya saben, ¿no? Y por último... No por último, pero sí. El amigo de Gecko Exotic nos dice... Podrías visitar mi canal. Me leería mucho. Mira, lo que es Gecko Exotic. Lo que es el mundo de reptiles que es Eric. Si mal no me equivoco, me acuerdo. Que hemos estado platicando en la semana. Casi que... Ah, no, no digo porque le quito los... Le quito lo de su canal, ¿verdad? No es cierto, le iba a decir, pero mejor no. Este... Para Eric y... Hay dos personas más. Hay una chava, que no recuerdo cómo se llama, que también tiene canal y fue a Animeli hacer su relajo de todo esto, que es el DF. Si alguien sabe quién es esta chava, la que conoce y todo eso, contáctenos, ¿no? O sea, contáctenos. Es una niña, creo que tiene como 16 años o algo así. Pero el chiste es que con ella y hay otro cuate... Ah, Blackyblog, perdón. Él... También los voy a contactar igual y podemos saber... Tengo una idea interesante para hacer con la gente que está aquí por aquí, alrededor, cerca. Digo, no invito a los de Toluca porque no hay nadie que tenga canal en Toluca. Este... Y entonces me voy a pagar con los del DF, que yo sí tengo. Pero estaría interesante hacer algo. Por lo menos a lo mejor invitarlos aquí a Toluca que vengan y que dieran una instalación. Me han pedido mucho a lo de que dé el room, como la visita del room, que están acostumbrados a eso. Entonces posiblemente lo haga con ellos. Se me acaba de ocurrir algo así. Si les gusta, si quisieran que estuvieran ellos, te digo, vamos a ver qué onda porque Eric es un niño. O sea, bueno, no un niño porque es un puberto, pero si le digo que es niño se va encabronar. Perdón, Eric, no te preocupes. Pero si no, Eric está chavillo. O sea, tiene creo que 13 años o 12, algo así. Y tu amigo de Gecko Exotic creo que tienes menos todavía. O sea, está canijo. Igual los trae a sus papás. Pero sí la idea sería que vienen por aquí. Y entonces, no sé, hacer alguna dinámica con los animales de manejo. Enseñarles un poquito a ellos que estaban todavía... Que no tienen tanta esa práctica de manejo y todo. Para ver si se puede hacer algo, ¿no? Entonces, cualquiera de ustedes que vean mi video y que ya saben y todo, pues de todas formas se les pone. Si están de acuerdo en que hagamos algo, díganme aquí en los comentarios, díganme si que sí. Nos ponemos de acuerdo y hacemos algo entre los cinco. Les digo, la única que no conozco como tal es a esta niña que estaba ahí, pero vi el programa porque me lo mandó. Es que de hecho no lo tengo porque me lo sugirió, ya saben, el señor YouTube, me sugirió el video de Animalia. Pero como he estado bien ocupado, ya ni siquiera le tomé como captura de pantalla y todo de esta chava. Pero igual sería interesante para que vean que también las niñas pueden hacer todo esto y que están súper metidas y todo. Que sí hay chavas que están metidas. Esa fue la intención de haber sacado la entrevista con Nancy y con Valeria. A Valeria también la pudimos haber invitado, pero no me contesta, entonces... Lo siento. No, no es cierto, yo sé que está ocupada. Pero de todas formas vamos a ver qué onda. Ahora, si están de acuerdo en que se haga alguna dinámica de esta forma en la cual, por ejemplo, saque a Mango y se las ponga así a todos, o que cada uno se haga con un animal, o que vean algo más fuerte, porque hasta donde yo sé, todos ellos son amateurs, o sea, están en el lado del hobby todavía y quieren verlo, ¿no? Entonces ya como yo tengo la PIMS y hasta más, pues igual y que vean a qué se van a arriesgar y qué le están metiendo a no llegar. Si les late, pues adelante. Para Eric, para amigo de Exotic, Gecko, no me acuerdo, no sé cómo te llames, pero bueno, aquí está, Gecko Exotic. Si te late también, coméntanos. Y igual, dense una vuelta por el canal de Gecko Exotic. Y luego, la niña esta que digo que no sé cómo se llaman, y el amigo BlackyBlog. Con él quedamos de hacer algo. De hecho, él tiene muchísimos más suscriptores que nosotros. De él nos vamos a colgar para ser famosos. No es la idea de eso, nada de eso. Simplemente para conocernos y para que vean cómo están. Igual aquí les vendemos unos animales y los comprometemos más todavía. Pero sí, esa es una. Y la otra, la próxima semana, no se pierdan lo que va a haber. Vamos a ponerles videos de los nacimientos que tuvimos esta temporada. Sí, sí, se queda bien la próxima semana. Sí, está bien. La próxima semana vean los videos de los nacimientos. Porfa, chequenlos. Le echamos muchas ganas. Estamos realmente muy contentos por todo el proyecto que se hizo. Es lo que ya la SAD ya dijo en su video. Ya nos, este, nos spoileó y todo. Pero bueno, así funciona. Esto era para que se vuelvan juntando, ¿no? Ya vamos a sacarlas para que ustedes chequen. Vamos a tratar, estamos haciendo este video tratando de que ustedes vean y traten de sentir qué es el trabajo de nosotros, cómo hemos llevado nosotros a ese lado y pues las puestas tan esperadas que teníamos desde hace un montón de tiempo. Ya nada más que sí, como está, creemos que está algo un poquito mejor. Pero bueno, ya lo verán, ¿vale? Entonces, este, recuerden, suscríbanse, por favor, denle like a los videos. Si tienen más anécdotas de Animalia o quieren saber más de algún animal en específico, cualquier cosa así por el estilo. Pero sobre todo es eso, lo del proyecto para salir con estos chavos, juntar así como que los cinco y ver lo de un proyectito. Si les gustaría que hiciéramos algo así de en comunidad de los cinco canales donde nos juntemos y hagamos una dinámica interesante que a ustedes obviamente les beneficie porque pues va a salir conocimiento de ahí. No hacer algo así como la escuelita y todo ese relajo, no. Algo, algo que hagamos, pues denle like para que entonces ya se haga, ¿no? Digo, ya hemos hablado con ellos. Espero y si se puede hacer algo en el corto plazo para que nos convenga y saquemos algo más chido. Igual y si se hace algo así, también invitamos a los santos. Lo que pasa es que Seth viene lejos, pero tiene familia aquí. Entonces nada más es cosa de ponernos de acuerdo y que también él esté para que se dé y él nos enseñe cosas de las que tiene. Claro que ella también reproduce ventas y eso. Qué chingón. Yo voy a reproducir ventas. Yo quiero reproducir, bueno, en veces. Se me mueren todos. O sea, soy malísimo para eso. Pero bueno, entonces, este, suscríbanse, denle like y compártanos o coméntanos cualquier cosa. Ya saben, si ustedes me dan un like, yo voy a ser feliz. Bien, y ahorita no me están dando nada de dinero porque aparte no monetizamos todavía. Todavía. Estamos como a un mes, yo creo. Pero bueno, échenle. Vamos a echarle ganas. Mi amor es para... Voy a aprender a hacer esa hojada. Mi amor es para ustedes. Mi corazón es para ustedes. Ya saben. Que estén bien. Mi amor es para ustedes.